Es un partido muy bonito, partido que huele ya a playoff y bueno, muy difícil, un buen equipo, un equipo que aunque no está pasando su mejor momento, es un equipo muy bien trabajado, tiene un buen técnico, un equipo que trabaja, que sabe que juega, que ha estado líder durante muchísimas jornadas, por tanto hay que valorar ese trabajo, un equipo con buenos delanteros, con buena gente en medio campo, con la verdad que me gusta, todo lo que hemos visto me gusta mucho, pero nosotros también somos un buen equipo, también somos un equipo muy difícil, jugamos en casa y es un partido importantísimo para nosotros, ahora mismo ya tenemos una situación al revés de hace mes y medio, ahora mismo quizá el que no puede fallar es él, nosotros ahora ya tenemos una ventaja, si conseguimos ganar le vamos a alejar a ese cuarto o quinto puesto y bueno, un partido muy bonito, que vamos a pelearlo, a disputarlo y punto, ojalá sea una fiesta, que la gente siga a hacer conciencia, yo creo que los chicos lo han dicho a lo largo de la semana, creo que es un partido que la gente tiene que ayudarnos, tiene que estar con nosotros, tiene que empujar porque va a ser difícil, ellos se juegan también un playoff, aquí todo el mundo quiere cosas y va a haber momentos difíciles, momentos duros, y yo creo que esa comunión equipo afición, el domingo tiene que salir a tope y sacar esos tres puntos que se queden aquí porque de ganar damos un paso muy muy importante, estoy contento, estamos muy seguros, defensivamente siempre lo hemos estado, la verdad que bueno, ya somos el equipo menos goleado de la categoría, tanto en la época de Andrés como la mía el equipo han cajado poco y bueno, el equipo ahora empieza a tener más argumentos ofensivos y empieza a hacer daño, entonces eso es muy muy importante, teníamos que subir el índice de goles a favor, que lo estamos haciendo y ahora pues bueno, seguir con esa dinámica defensivamente, seguir siendo un equipo muy muy difícil, que creo que es la piedra angular de estar ahí arriba, y luego lógicamente marcar diferencias, hacer goles, el otro día remontamos en un campo muy muy exigente, muy difícil, y hay que estar muy muy satisfechos, la verdad que contentos en ese momento, no sé si es el mejor, pero yo ahora mismo estoy muy muy contento de lo que veo.